Hoy es el Día del Trabajador Bancario, en línea está Alfredo Garuani, Secretario General de la Bancaria, el gremio que agrupa justamente a los trabajadores del sector. Garuani, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, queríamos recordar la figura del trabajador bancario y preguntarle cómo están, digamos, los trabajadores bancarios, cómo están, digamos, en términos laborales, ¿no? Bueno, sin duda que para nosotros este día es un día muy caro a nuestro sentir y, bueno, por lo tanto, desde hace ya varios años no es laborable y justamente no se lleva adelante ninguna actividad en ningún banco del país. Y, por otro lado, estamos transitando prácticamente el final del año, donde, de acuerdo a lo que en algún momento se acordó entre el gremio y las cámaras empresariales que nuclean a los bancos, en diciembre el sindicato volverá a plantear la necesidad de nuevamente retomar conversaciones con el objeto de encontrar una solución transitoria para los meses de enero, febrero y marzo. Y a partir de esa fecha intentar también resolver una pauta salarial que nos deje satisfechos a todos, ¿no? Hace poquito tiempo escuchaban algunas de las manifestaciones que realizaban en reclamo de incremento salarial que el sector bancario, los empresarios, digamos, ¿no? Los dueños de los bancos, el sistema financiero nunca había ganado tanto dinero como en esta última etapa. Así que, bueno, lo que ustedes reclamaban era que distribuyera, por supuesto. Exacto, eso es así. Yo creo que por ahí el gremio bancario también es bueno analizarlo cuando plantea sus demandas en el contexto que usted acaba de decir. Pertenecemos a una actividad que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, no solamente en el país, sino en el mundo, hay signos evidentes de que las ganancias han sido extraordinarias. Basta ingresar, como lo puede hacer cualquier persona en las páginas del Banco Central de la República Argentina, en el sitio donde uno encuentra los resultados económicos de las entidades financieras. Por lo tanto, justamente es un sector poderoso que puede pagar los aumentos que frecuentemente o periódicamente el sindicato plantea como necesario para sus trabajadores. ¿Y qué opinión tiene Arbanisi, la tiene, respecto de la participación del sector bancario en privado, en el otorgamiento de créditos para la producción, por ejemplo, en algún momento el propio Poder Ejecutivo tuvo que salir de alguna forma a exigirle que parte de los dividendos que obtiene el sector financiero los vuelque nuevamente a la producción? Creo que uno tiene que acompañar una decisión política como esta. Si el crédito no está al servicio del crecimiento de un país, del desarrollo del mismo, creo que alguien se está equivocando. Primero, aquellos que son los dueños transitoriamente, esto también hay que aclararlo, son dueños transitoriamente del dinero, porque el dinero es de la gente, y fundamentalmente porque hemos pasado por experiencias muy duras donde realmente no justamente el dinero ha sido destinado a la producción y al desarrollo de economías regionales o políticas nacionales de cualquier gobierno, estamos hablando, sino al contrario a la especulación. No tiene sentido una actividad financiera si gran parte de la misma está destinada a justamente esto de lo que estamos hablando. Coincidimos en las líneas generales de... de pensamiento. Arwani, muchísimas gracias, les deseamos un feliz día y que lo pasen muy bien en este Día del Bancario. Muchas gracias por su llamado y también un buen día para ustedes. Hasta luego. Era el diálogo con Alfredo Arwani, Secretario General de la Bancaria. Hoy es el Día del Bancario. Gracias. Gracias. Gracias.